Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, referir que los antecedentes de este proyecto que hoy estamos tratando aquí en el Senado, es un proyecto aprobado por este Senado Nacional en el año 2017, hace casi cuatro años, donde se le dio media sanción y cuyo autor fue el entonces senador por Santa Fe Omar Perotti, actual gobernador de mi provincia. Y el proyecto que estamos tratando hoy es bastante parecido, salvo las metas de crecimiento, en general, es casi el mismo proyecto. El proyecto en ese momento de Perotti era más ambicioso, pretendía un crecimiento del presupuesto en ciencia y tecnología con respecto al PBI mayor, pero bueno, estamos creo que avanzando en una política de Estado y donde de manera progresiva de acá a 10 años vamos a llegar a establecer el 1% del Producto Bruto para ciencia y tecnología. Yo también rescato que todos los sectores políticos estemos de acuerdo y es muy bueno que podamos ponernos de acuerdo, a veces parece que hacemos más esfuerzo en marcar los desacuerdos y las diferencias y donde tendríamos que ponerle esfuerzos son en objetivos como estos a largo plazo que como país podamos establecer políticas de Estado a través de leyes como esta. Alguien decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Bueno, yo creo que acá todos acordamos y tenemos datos objetivos que los países con mayores niveles de desarrollo, con mayores niveles de equidad, con mayores niveles de actividad económica, de calidad de vida, tienen altos índices de inversión en investigación y desarrollo. Países que están en la frontera mundial de la innovación como Corea del Sur, Singapur, Suiza, Alemania, Dinamarca, Israel, Finlandia, Japón, Australia, China mismo, invierten fuertemente en ciencia y tecnología, en investigación, obviamente en el registro de patentes. Y por otro lado también quiero remarcar el carácter federal que tiene este proyecto de ley porque establece federalizar precisamente la ciencia y la técnica reduciendo las asimetrías que hay entre las diversas regiones que tiene nuestro país, estableciendo un rol clave en el sistema científico nacional para promover una consolidación de los sistemas provinciales en ciencia, tecnología e innovación. Esto lo marca muy bien el artículo 8. Pero también creo que tenemos que tener presente que debemos incentivar al sector privado a invertir más en ciencia y tecnología, ya que aproximadamente el 75% de la inversión hoy lo hace el Estado. Me parece que consolidar la inversión en ciencia, en tecnología, en investigación es clave. Es clave para agregar valor, es clave para mejorar nuestra inserción en el mundo, mejorar nuestras exportaciones, esto permite generar divisas, pero además es clave también para sustituir importaciones. Y por el otro lado, creo que también esto es entregar previsibilidad, otorgar previsibilidad a nuestros científicos para que no tengamos que volver a vivir esa fuga de cerebros que vivió nuestro país durante muchos años. Y no tengamos que trabajar, que realizar incentivos para que vuelvan los científicos y celebrar, como hicimos en un momento, para que más de 1.200 científicos, no tengo el número preciso, hayan sido repatriados con un programa extraordinario en su momento que se llamó Raíces por esta red de reargentinos investigadores y científicos en el exterior. Fue un programa extraordinario, pero en realidad lo que queremos es celebrar que la Argentina pueda tener y retener a sus científicos e investigadores y que sean protagonistas. Somos reconocidos en el mundo por varias cosas, nuestro país. La Argentina resalta por nuestros deportistas, por nos reconocen nuestra producción agroalimentaria, por nuestros íconos socioculturales, como Gardel, Maradona, Eva Perón, pero también por el litio, por el biocombustible y por muchos hombres y mujeres que integran el sector científico argentino y que son de excelencia y por eso son requeridos en el mundo. Por la referencia a nuestros investigadores, por nuestros premios Nobel. Somos un ejemplo. Y yo voy a poner uno. El mayor desarrollo del sector biotecnológico en la provincia de Santa Fe está dado por científicos e investigadores que fueron formados en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, que fueron formados en nuestras universidades públicas, que fueron perfeccionados y postdoctorales en nuestros centros de investigación. Empresas como Bioceres, Keclon, Terragen, Emicroma, son empresas que han sido o fundadas o que trabajan en ellas muchos científicos e investigadores formados en nuestro Sistema Nacional. El CONICET en Santa Fe, por dar otro ejemplo, reúne 20 institutos de investigación, trabajan más de 1.300 personas, pero además tenemos universidades, tenemos el INTA, el INTI, donde también hay mucha investigación. En definitiva, alguien me dijo una vez que sacrificar la innovación para ahorrar plata es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Yo creo que con este proyecto, señora Presidenta, apuntalamos la actividad económica, pero también la generación de empleo, de calidad, de empleo decente, y además vamos a generar mucha innovación para apuntalar un proyecto de país para el futuro. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra senador Rodríguez Sá. Entraré.